En los próximos días, voluntarios de Cruz Roja en conjunto con el MISA llevarán a cabo jornadas de limpieza en los municipios de Villanueva y Somotillo. Continuamos con la jornada de limpieza en apoyo a toda la población de Somotillo, Villanueva, Pozoltega y también vamos a tener el Viejo, donde vamos a preparar y a capacitar a 100 brigadistas más de cada municipio para la limpieza y evitar la lectospira, que es lo que se nos puede acercar fuertemente ahorita en el departamento de Chinandega. Después de la realización de jornadas de limpieza, se continuará con el proceso de sensibilización para evitar enfermedades como el dengue, la malaria y la lectospira.